Esteban Moctezuma, propuesto como próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, consideró que la absolución de la maestra Elba Esther Gordillo Morales de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, es un tema de los tribunales, un caso judicial, el cual se respeta. Sin embargo acotó que está a la espera de conocer los planteamientos que hará el próximo 20 de agosto la ex lideresa del SINTE, quien estuvo encarcelada cinco años y cinco meses durante la administración del presidente y saliente, Enrique Peña Nieto. Estamos esperando ver su posicionamiento que anunció para el día 20 de agosto, señaló quien desde su época como funcionario del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari a la fecha, se le señala de mantener a precio hacia Cia Gordillo. Por lo que respecta a la relación que mantendrá el próximo titular de la septiembre, reiteró que habrá que esperar a la fecha anunciada por su abogado Marco Antonio del Toro, mientras que comentó, yo me imagino que, como ella dijo, va a estar trabajando en recuperarse de este problema que tuvo, los años que estuvo en prisión, y como ella misma dijo que se quiere restablecer emocionalmente y para eso pidió un espacio señaló.